¿Cómo estáis? Yo feliz de volver a veros de nuevo por aquí en mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy y a petición de muchos amigos y amigas que me seguís voy a hacer una meditación muy muy especial. Recibo muchos mensajes de vosotros, de amigos y amigas de todas las partes del mundo y las que me manifestáis pues que algunos estáis a punto de perder la fe, que no entendéis a veces las situaciones que estáis viviendo por el coronavirus. Hay mucho miedo e incertidumbre y sois varios los que me habéis dicho que tenéis la sensación de que vuestro ángel de la guarda os ha abandonado. Precisamente hace media hora acabo de canalizar con mis ángeles de la guarda y son ellos los que me han pedido que haga esta meditación precisamente porque el fin de esta meditación es fortalecer tu fe. El ángel de la guarda es tu compañero que viene desde el cielo contigo porque te recuerdo que tú eres un espíritu que vino aquí a este cuerpo a la tierra por propia elección. Un día hiciste un contrato con Dios en el cual tú decidiste bajar quizá para tu evolución personal, para sanar alguna de tus vidas. No sabemos por qué pero tú elegiste venir. Por tanto ahora no es posible que te quejes. Pero sea como sea los ángeles de la guarda nos acompañan en esta misión es decir bajan del cielo cuando bajamos nosotros y desde el momento que bajan están con nosotros hasta que regresamos a casa. Muchos dicen es que no siento a mi ángel de la guarda. Pues a lo mejor es que no prestas toda la atención de vida porque nuestros ángeles de la guarda todo el tiempo nos mandan señales para recordarnos que están con nosotros. Como ver el 1-1-1, plumas que aparecen de repente o de repente aparece un arco iris no sabemos como en el cielo o vemos de repente estatuas, fotos, imágenes de ángeles por todos los lados en libros, escaparates, en películas, en publicidad. Tu ángel de la guarda está aquí hoy. Me ha pedido que por favor hagas esta meditación porque si estás viendo este vídeo es porque necesitas de ayuda y porque necesitas conectar con tu ángel de la guarda. Por tanto vamos a prepararnos para esta meditación. Como a veces por el ruido que tenemos en nuestra mente es complejo conectarnos con el mundo espiritual. Te pido que crees un ambiente, que vayas a una habitación donde nadie te vaya a molestar, que puedas poner velas, incienso, si quieres te puedes tumbar, sentar, como tú estés cómodo. Pero esta conexión con tu ángel de la guarda va a ser, tiene que ser muy especial. Por ello elige un día y una hora donde sepas que esta conexión que vamos a hacer hoy la vas a poder hacer sin interrupciones y estando bien. No hagas esta meditación si tienes que ir a trabajar o estás estresado. Busca un momento en el que estés en paz para conectar con tu ángel de la guarda en esta maravillosa meditación canalización que vamos a hacer ahora. Digo canalización porque en esta meditación tu ángel de la guarda con mi voz te va a hablar. Así que sin más dilación te pido que te pongas cómodo, que te relajes, que te pongas audífonos y vamos allá con esta meditación para conectar y pedir ayuda a nuestros ángeles guardianes. Gracias. Meditación, canalización con tu ángel de la guarda. Te pido que cierres los ojos, que respires profundamente cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo muy lentamente por la boca. Repite estas respiraciones todo el tiempo que dure esta meditación. Ahora te pido que frotes tus manos, las palmas de tus manos con fuerza. frótalas con mucha fuerza. Al hacer esto, estamos activando los puntos energéticos que hay en las manos para que así podamos conectar con tu ángel guardián. Bien, ahora después de frotar tus manos, extiende tus brazos con las palmas hacia afuera y solo escucha mi voz. Te pido que visualices una perla, una perla redonda, brillante. En tu mente visualiza la gran luz que esa perla está emitiendo. Es una perla de color blanco plateado, azulado, muy, muy brillante. Ahora, mira como esa perla se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y más grande. Y ahora toda tu mente es luz blanca. Ahora, contaremos hasta el 7 y vamos a ir visualizando cada número en 3D, números dorados que van dando las vueltas en el universo. Visualiza los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estás bien, estás relajado, estás en paz, Nada, absolutamente nada te molesta ni te perturba. Ahora te pido que visualices tu habitación o el lugar donde te encuentres con el máximo detalle que puedas y visualiza en un punto de esa habitación como una luz azul brillante empieza a hacerse grande. Y empieza a tomar forma humana. Visualiza como esa luz coge la forma de un ángel. Visualiza su pelo, su rostro, sus ojos, el color de sus ojos, su nariz, su boca, sus dientes, si tiene barba o no. El color de su pelo, si el pelo es corto o largo. Visualiza su vestimenta, sus manos, su calzado, su olor a que huele. Visualiza sus grandes alas blancas con un plumaje aterciopelado. Ese que estás viendo es tu ángel de la guarda. Y ahora visualiza como tu espíritu sale de tu cuerpo y se va a reencontrar con tu ángel. Abraza a tu ángel guardián, abrázalo, abrázalo. Ahora tu ángel guardián te agarra fuertemente la mano y te lleva a un lugar especial. Visualiza como los dos vais volando. Os eleváis. Vais al cielo, al universo, a lo más alto. Allí hay un lugar especial donde solo los ángeles guardianes pueden ir con sus protegidos. Visualiza, es como un jardín grande, como un paraíso. Hay parques, hay jardines, flores. También está el mar muy cerca. Ahora tu ángel guardián se sienta en un banco contigo y abre un rollo. Lleva un pergamino a la mano y mira lo que viene a decirte. Escúchale. Amado, amada, estoy feliz de estar hoy contigo. Hoy vengo a hacer una alianza contigo. Vengo a recordarte que tú y yo venimos aquí y mira, este pergamino es tu contrato, es lo que firmaste y en él también está mi nombre. Tu nombre espiritual y el mío. Por tanto, debo tranquilizarte y recordarte que todo lo que estás pasando es enseñanza, es sabiduría. No es ningún tipo de maldición ni ninguna prueba maldita. Es algo divino. Recuerda cuando vivíamos aquí en el cielo. Quizá te cueste porque el ego y tu parte material física puede que te lo impidan. Pero yo sí me acuerdo de ti cuando ambos paseábamos por estos jardines. En este pergamino se dice que yo debo protegerte y ayudarte en tu misión en la tierra. Y recuerda que en el momento que bajaste a la tierra tienes libre albedrío. Yo no puedo acompañarte, no puedo ayudarte si tú no me das permiso. Si es así, mira, en este pergamino firma. Este pergamino dice que me das permiso para que pueda a partir de ahora ayudarte. Muy bien. Ahora que has firmado, este pergamino me da la autoridad para estar más cerca de ti que nunca. Y te pido que a partir de ahora estés muy atento, muy atenta a todas las señales, mensajes que te voy a enviar. En sueños, sonidos, palabras, libros, cursos, personas, músicas, todo lo que empieces a recibir a partir de ahora serán mensajes míos. Recuerda que has venido a cumplir una misión, pero yo también la cumplo contigo. Por ello, repito, insisto, amado, amada, déjame ayudarte. Vengo aquí ahora, en este día, a poder ayudarte. Te pido que digas en voz alta, sí, yo de tu nombre, hoy y siempre voy a permitir que mi ángel guardián me ayude para adquirir sabiduría y conocimiento, para trabajar con el amor, para ayudar al prójimo, para ser parte del proyecto divino de restaurar la humanidad. Amén. Ahora, tu ángel y tú, os acercáis a una fuente preciosa de oro, con un grifo dorado de oro puro, por el que sale agua. Pero no es agua normal y corriente, es el agua de la vida, la cual lleva el ADN de Dios, está cargada con Espíritu Santo. Visualiza como tu ángel guardián llena un vaso de agua, de ese agua de vida, y te lo da a tomar. Bebe, bebe de ese agua, y a la vez que bebes, siente como ese agua limpia todo mal, toda negatividad, todo aquello que ya no sirve, tus miedos, incertidumbres, odios, rencores, malestares. El agua de la vida lo está eliminando. Y además, esta agua de vida, el Espíritu Santo, te llena de alegría, de fe, de fuerza, de esperanza. Así es, así es, y de hecho, así ha sido. Tu ángel regresa contigo a tu casa. Visualiza como entráis en tu habitación, en el lugar donde estés. Y tu ángel sonriente te abraza y te dice, no me voy, porque a partir de ahora voy a estar más activo que nunca, porque tú me has dado permiso, y así será que desde este momento, todo el tiempo que necesites mi ayuda, solo escríbeme, quémalo y tira las cenizas, o sencillamente cierra los ojos, llámame y cuéntame el problema, y te ayudaré de la mejor manera, siempre pensando en el mejor y mayor beneficio de todos los implicados. Tu ángel te abraza, te da un beso a la frente, y te pide que vuelvas a tu cuerpo. Contaré tres, volverás a tu cuerpo y a ollear los ojos. Uno, dos, tres. Abrimos los ojos. Te doy las gracias de corazón por haber participado en esta bella meditación, canalización, en la cual has podido volver a tener contacto con tu ángel guardián desde aquella vez que bajasteis los dos juntos. Y si te olvidó, no pasa nada. Él ha vuelto hoy a recordártelo. Recuerda, tu ángel guardián está contigo y te ama. Nunca sufras, ni estés con dolor y miedo, pues él está deseando que le ames. Hazlo siempre. Hazlo, por favor. Gracias. 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 Te amo. Gracias. 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 Gracias.